hola youtube aquí está la en vuestro pin cabe de confianza 3 4 días después del live stream porque salió de vacaciones con sus amigos y no ha visto absolutamente nada bueno miento apunte me he comido los banners no he visto casi nada de adentro de natlam solo he visto al chico de natlam tengo problemas voy a tener problemas con ese chiquillo ya lo voy diciendo y no he visto nada más no sé de qué va el evento no sé qué hace la emilia no sé no sé no sé no sé nada no sé absolutamente nada y luego sé que hay otros dos personajes pero no sé quiénes son porque no he visto absolutamente nada he intentado no comerme nada también he visto la visión de natlam porque le dije a mi amigo que también juega alguien sí con los que me fui enséñame la visión de natlam por favor enséñame la visión de natlam porque eso sí que lo quiero ver y me enseñó la visión geo su meru sigue sin su personaje geo pero natlam empieza con un personaje geo es maravilloso pero bueno vamos para allá vamos a ver el live y yo lo de siempre con estas cosas yo reacciono en twitch vénganse a twitch gente ven síganme y vénganse aquí mira los entrenecito esta vez está lata vivita y me gusta madre mía ni luego ha vuelto gente ya era ahora volverá cabe por fin espero que sí por cierto está contento mira la kirara a coño si está aquí dara las quién va a ser de kirara porque es que es muy raro es muy rando aunque está en la kirara y ahora mismo la verdad esto estaba claro que iba a haber mapa de verano nos vamos en tren esta le toca cogerse un tren dignari exposición de fiel en su puerto hormos vale me gusta la voz de la emilia en inglés uff que guapa lancera que bonita la lanza es que paragonda vibes buah que chula que linda me gusta ay ay que bonito navia eso da navia no kirara es que una kirara no tío que guapa que guapa dios ha conseguido el enchantix que va a estar navia también no puedo es que no puedo es que no puedo de repente estamos en el star rail esto es colon y penal lo que me estás contando ostias cara anda que haces de aquí es que ay dios que guapa ay dios la nilou la nilou osea es que ha conseguido el enchantix nilou ha conseguido el enchantix y y kirara de piratilla no puedo no puedo no puedo kirara está guapísima de pirata tío es que es que es literalmente el enchantix de 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 nilou los millonarios de piratilla haciendo juego con navia los habrá hecho chiori es que date cuenta que es que es el mismo estilo que navia a ver que hace la emilia venga que la emilia esta más que perfumista es un poquito limpiadora de escenas del crimen mira no mira lo están diciendo es preciosa es que es faragonda es que es faragonda es que flipáis eh la lanza no me pegaba lancera pero me gusta la lanza va a ser aplicadora de dendro Phil va a liberar un poco el papel de la gira como aplicadora de dentro fuera de campo inflige adentro del área con la lamparita esta que va pegando va pegando fuera vale y se mantiene fuera de campo y cuando vale a quemaduras si está quemado acumula cosas cuando coja dos fragancias sube de nivel es un poco como ya en mico y lanzará dos bolas vale vale es a quemaduras la tía porque a dos fragancias recogidas se perjuve el humedulce de nivel 2 se los consumirá para liberar y va a hacer más daño vale en el área solo los de quemadura crean vale es ya en mico es literalmente una especie de ya en mico dentro más daño a los quemados buffo de quemaduras y aumenta la resistencia piro de la reacción de quemaduras oh interesting la definitiva la lamparita mejora nivel 2 es como la ulti de Ganyu pero más reducida eh mola 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 y yo soy una persona que por ejemplo esto para Risley para el equipo de Risley quemaduras esto libera a Nahida muchísimo yo creo que va a liberar a Nahida parece que tiene buena aplicación de Dendro eh la misión de la la misión de la Emilia puede ser muy tosca eh va a ser de investigación like it like it oye es guapísima eh dame los bachapones porque ya me lo sé son mis niñas gente es que son mis niñas la Yela sigo diciendo que no me la esperaba me esperaba una Senge y luego un banner recopilatorio de Liyue es lo que me esperaba la lanza es preciosa Senge literalmente Senge y Kabe dados de la mano como no saquen a Kabe en el banner de Nilou y Navia yo os juro ya que me pego un tiro me tiro por el balcón y a tomar tío es preciosa es que es el Enchantix joder que guapa está cuento de hadas no te digo yo que no te estoy diciendo no te estoy ¡Ay, ay, 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 ay! Tío, es muy guapa. Voy a llorar. Tío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es que es guapísimo. Le queda tan bien. Llevo una mariposita detrás. No puedo con mi vida. Es que literalmente es el fucking Enchantix, tío. Es que va de hadita de las flores. O sea, ¿me estás contando que el verano de 2024 me han hecho el evento principal de Genshin Impact de verano como protagonista Annie Low? ¿Y el evento principal de verano de LOL me han hecho protagonista Serafín? Yo he ganado en todos los aspectos de mi vida ahora mismo. ¡Qué chulo que vas en tren! ¡Que esto parece el viaje de Chihiro, por favor! ¿Y esa huella? Pero eso que ha sido a pep. Es que son de... ¿Cómo se dice esto? Son de origami. ¿De origami? ¿Cómo se dice origami? ¡Papiroflexia! ¡Ah! ¡Qué más pertenece! ¡Y yo! Que están perdiendo la tinta y los tienes que recolorear. No puedo con este evento. ¿Qué hago? ¿Súper me mato? Tío, no. La Kirara está guapísima con la navia. Las dos de piratillas. Dos sombreros. ¡Qué guapo! ¡Qué guay! La ciudad amurallada, todo. Todo es precioso. ¡Qué guapa! No, no. Está preciosa, tíos. Está preciosa. Es que está guapísima. Muy guapa. Que le han puesto... Que le han puesto más cara a la caja. Que me mato. Que le han puesto skin hasta la caja. ¡Qué grande! Enorme, soy overso. Vamos a ser una Wings. Adoro. No, o sea... ¿Voy a ser tan feliz este verano con este evento? ¡Sombrerocóptero! Esto es el gorro cóptero. Perdón. Hay que pillar bichos. O sea, ¿solo hay que pillar los bichillos esos? Vale. Batallitas. Si no hay evento de pegar, la gente se pone nerviosa. Ya lo sabéis. Me voy a hacer el equipo de quemaduras. Lo digo muy en serio. Mirad el burgeon que se acaban de montar ahí. ¿Gacha? Joyoverso más gacha. Joyoverso más gacha. ¿En serio? El gacha dentro del gacha dentro del gacha. Que sean de papiroflexia. Me parece maravilloso, ¿eh? ¡Ay! Nos podemos intercambiar regalos. De puta madre. Ah, que van a añadir más cosas al teatro fantasía. Estela epopéyica del personaje correspondiente. ¿Qué es esto? ¿Qué es para que corra y le salga en cositas? Se acabó. Pasa esto, mierdas. ¡Kiki! Que son fantasmicas. La Kirara también. Y la Ningguan. Por la puta face, la Ningguan, ¿sabes? Vale, una llave por cada teatro fantasía. Mola. Yo seguramente vaya por el de Jim, porque es la que más uso. O Kirara. No, vamos por Kirara, yo creo. Skin empezó a usar a Kirara. Me parece bien. Amistad 8 superior. Cagamos. Ah, y tienes que hacer una prueba con el personaje. Bueno, es que no voy a tocar la de Diluc, ni pa' Dios. No voy a tocar la de Diluc, ni pa' Dios. Evento en Fontaine. ¡Ay, que vuelven las gordibolitas! ¡Vuelven las gordibolitas! ¡Yes! La petanga, gente. Podemos hacer batallitas. Se vienen piques. Se vienen piques. Se vienen piques. Y modaba. Y modaba. Y modaba. Torneo de petanca. Lo veo, lo veo, lo veo. Ay, la petarda de las fotos. No, por favor. Ah, vale, es este. Pensaba que era el del Tanuki. No, este evento me mola mucho, porque es hacer fotos guays. Ay, no. No, 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 no. El Hussini, no. Hussini. Nada, Dua Lipa te ha hecho una canción, hijo mío. A ver, prefiero a este tío en vez de a la petarda de Sumeru. La petarda de Sumeru no la soporto. La carta de Navia, qué guapa. Qué bonita está, tío. Qué guapa ni loo, qué guapa ni loo, qué guapa ni loo. Sabidez esbordante. Es el de las líneas ley, ¿verdad? Me gusta. Ah. Grande Joyoverso. Grande el Genshin. Básicamente, ahora podéis acumular los puntos de pericia para el día siguiente. Esto es una maravilla. Y voy a decir más para que la gente se pique más. Esto en esta reina no está. Tres años para esto, casi. Cuatro. Que en diez segundos van a aparecer los bosses. Acabo de esperar ocho minutos sentados mirando a la nada, peña. Joder, Joyoverso. Esta sí, esta sí. Estas son las mejoras que nos sirven para todo el mundo. Tenemos también nuevas optimizaciones para los viajeros que love to follow the game's stories. Ahora tendremos una fecha de un clic alta UI, que... ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla! Que se pueda ocultar la interfaz. Joder, eso todavía le hacía mucha falta. Poder mirar el diálogo que se ha hecho. ¡Gracias! Porque yo me pierdo la vida y media veces. ¿Más? ¡Ojo! ¿Van a cambiar dominios desde el principio del juego? Ahora los viajeros pueden optar por bajar su nivel de mundo alcanzado a nivel de mundo 3. ¡Ah! ¡Bien! Pero si permiso para volar era facilísima. Yo permiso para volar me la hice en el móvil. ¡No me jodan! Muy buenas actualizaciones. Se están poniendo las pilas. Mis, qué guapa eres, Milo, tía. Qué guapa eres. Guapa, guapa y guapa. Barrio entero pa' ti. Reina del Marte Santo. Otra que también... ¡Ay, ay, 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 ay! Es que va de ladronzuela. Es como si fuera Oliver Twist. Toda la información no. Me das el pixel de Natlam que hay, que yo lo sé. I need it. Ya. Right here, right now. No, no, no. Es que la skin de Nilou. Es que la skin de Nilou no es de este planeta. No es de este planeta la skin de Nilou. ¡Enséñame Natlam! ¡Míralo! ¡Buah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Enana! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que va en cosi... ¡Ay, que va en un cosito! ¡Que va en un coche, chocón! ¡Esto es mi blade! ¡Oh, los enemigos! ¡Madre mía! ¡Uf! ¡Ay, qué linda! ¡Por favor, la loligeo! ¡Ay! ¡No! ¡Qué guapa! Písame la cara. Es guapísima la pequeñaja. Y esta es... ¡Que va en un puto tiburón! ¡Pero qué es esto! ¿Qué es esto, colega? ¡Esa Nemo! ¡Vuela! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Qué guapos, tío! ¡Es a Nemo! ¡A Nemo, Hidro y Geo, ¿verdad? No le he visto la visión. ¡Mamarracha, donde tienes la visión tú! ¡Esta tiene que ser Hidro! ¡Geo, Hidro y Dendro! ¡Qué guapo es, por favor! ¡Qué guapo es! ¡Ya está! ¡Ya está! Perdón. Ha sido sin querer. Ha sido sin querer. ¡Bueno, se ha quedado el stream! ¡Atrás! ¿Para qué tirar atrás? Si esta escena es maravillosa. Yo no veo una mierda. ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Es de Endro! ¡Es de Endro, es de Endro, es de Endro! ¡Qué chulas las zapatillas por abajo, no! No sé, para que se me quede la marca en la cara, digo. YouTube me ha gustado mucho. O sea, la skin de Kirara, la skin de Nilou, Natlam... Ha sido cortito, pero intenso. Porque, ¡qué burra! O sea, mis protogemas van para el chico. Eh... Es que mis protogemas tienen para los tres. Ya veré qué hago con la Emilia. No sé qué haré. Le tiraré, no le tiraré. KBB con Nilou, por favor. Ya no sé si tirarla a la Navia, la C1 de Navia, la C1 de Nilou... Hasta que me salga el KB. Patata. No sé, no sé. En general me ha gustado mucho. El mapa. No se ha visto mucho mapa. Entonces, no sé si será grande o será pequeño. Pensaba que iba a mostrar más, pero está guay. La historia creo que me va a flipar. Porque cuentos de hadas. Hola. Marihuana aquí. Vivan las hadas. Vivan las wins. Banners. Yo no me esperaba a Yela. Me esperaba a Senge. Saquen a Senge y acaben del sótano. Joyoverso, por favor. Ya es hora. Y el tema de las mejoras. Del tema de 10 segundos para los bosses. El acumular los puntos de pericia para otros días. Está súper guay. Porque para la gente que no podemos jugar mucho, 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 mucho. Está súper bien. Así que genial. Así que eso. Yo me despido por aquí. Voy a intentar editar el vídeo lo antes posible para subirlo lo antes posible. No sé para qué estoy diciendo esto. Porque ya estaréis viendo el vídeo. Según digo esto. Así que, en fin. Así que nada. Nos vemos por YouTubes. Nos vemos por Twitch. Síganme en Twitch. Que reacciona todo por allí. Que ya lo saben. Reacciona todo por allí. Síganme. Síganme. Y poquito más. Un besito. Y adiós. 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 Subtitulado.